La paciente Selmira Prado Delgado, de 41 años, se convirtió en la primera mujer en ser sometida a un trasplante bipulmonar en el Perú. Indicó que la dolencia la sufría desde niña. Asimismo agradeció a la niña de 14 años que donó el pulmón y el staff médico encargado de realizar la riesgosa operación. Y poder encontrar personas que realmente me han apoyado, no, a mí hizo mi caso, entonces un 17 de abril fui trasplantada por el primer pulmón de una señorita o jovencita de 14 años. Me sentí muy alegre porque no, yo hoy tengo la oportunidad de vivir en el primer pulmón.